El Padre Pedro para nosotros significó mucho. Estuvo 47 años aquí en el país compartiendo sus experiencias. Fue un sacerdote que trabajó mucho para las comunidades eclesiales de base. Nosotros como Comunidad Segundo Montes tenemos un legado muy profundo porque nosotros hemos fundado lo que son las Escuelitas de la Fe y todo fue inspirado a un material que el Padre Pedro elaboraba como fue el libro de Caminando con Jesús y Monseñor Romero. El Padre Pedro deja muchos recuerdos tanto en Bajo Lempa como en San Salvador en todas las comunidades que él fundó. Sabemos bien que él trabajó mucho con todas esas comunidades contar un poco de que en Usulután él estuvo viviendo los últimos años de su vida donde creó muchas cooperativas, hasta fundó un banco de sangre donde allí los jóvenes eran invitados a donar la sangre para rescatar vidas de cualquier persona de escasos recursos. Entonces fue una persona que más que sacerdote fue humano con todas las comunidades donde él su vida la dedicó a ayudar y a escribir para dejar un buen legado en esta vida. No, no, no basta rezar Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz No, no, no basta rezar Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz En el mundo no habrá paz En el mundo no habrá paz Mientras hay esta población No, 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 no basta rezar No, no, no basta rezar Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz Gracias.